¿Cuál es la línea más tradicional que tenemos en Argentina? Massey Ferguson sin duda es la línea más tradicional que tenemos en Argentina. Estamos hablando de una marca que tiene 165 años de presencia en el mundo y 42 años de presencia en Argentina. Massey Ferguson es una línea que cubre también desde 60 caballos de fuerza hasta los 245 caballos en líneas que van desde tractores fruteros, tractores medianos, tractores de alta potencia de origen Mercosur y tractores de alta potencia de origen francés. Con esta línea que además es la marca que mayor parque de tractores tiene en la Argentina en este momento, por sobre 75.000 unidades, nos permite tener una presencia muy grande y también ayuda a la presencia mundial de ACCO, ya que es la marca que está presente en más países en todo el mundo, con distribuciones más de 140 países. Dentro de la Argentina mostramos en tractores cuatro series diferentes que atienden cada una a un determinado nicho de producto. Los tractores pequeños, llamamos fruteros o compactos, que son tractores específicamente pensados y diseñados para el valle y para las zonas de frutas y de viñedos. Luego los tractores medios para la lechería y los criadores de ganado. Los tractores medio hacia grandes, que son para los grandes contratistas. Y los tractores de alta potencia específicos para las grandes estancias o contratistas que trabajan alta cantidad de hectáreas por año. ¡Gracias! Gracias por ver el video.